¡Aplausos! 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 Tengo que tengamos un equipo Robertone, un lebre, un rojo, no sonamos vos. Siempre es short, para decirte por el preciso, es una mierda o no. En la perra del oce convociste la balsa, después de la cara no saliste más. Que nos dirá, por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. Pensando de igual, ahora su amor se permiten Estarán pensando de igual, ahora son todos drogadictos Somos el grupo de los Ayer y el Chal y le robamos melodías a él El 9% quiere intercorcer, el 9% tiene el poder Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir Es mi país, es el país de Boca, se suma todo lo que pasó Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a atrasar Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar Somos el grupo de los Ayer y el Chal y le robamos melodías a él ¡Hasta el campo! Nos vemos de la lata, nos gusta eso, el cementerio de Tincara Nos apura el odio, nos apura los amigos Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los pasioneros Tenemos muchos chicos, pero somos igual que ellos ¿Qué culpa tenemos si vamos a amarrar? Nos vemos de la lata, nos apura los Ayer y el Chal y le robamos melodías a él ¡Gracias! ¡Gracias!